Cuando uno lee la historia del hombre sobre la tierra, especialmente en el relato bíblico, llegará a esta conclusión. El ser humano siempre ha luchado contra Dios. Y así es enseñado en un texto en Génesis 6.3 que ha ocurrido hace miles y miles de años. Y que el escritor divino lo puso así. El Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días ciento veinte años. En el desgluso del versículo se ven tres asuntos. Un castigo, el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Una razón, porque ciertamente él es carne. Un atenuante, serán pues sus días ciento veinte años. La ocasión de estas palabras es que había abundante maldad sobre la tierra. El pensamiento de los hombres era recontinuo siempre el mal. Dios entonces envía a un predicador de justicia a Noé. Y a la luz de este versículo dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Es decir, que la predicación de Noé fue vana. La predicación es el instrumento que Dios usa para llamar y salvar a los pecadores, para dar conversión. Y cuando la maldad abunda, ese poder Dios lo quita. El poder de su espíritu lo quita de la predicación. Así que eso dice el Señor aquí. No lucharé más para salvar el hombre. Se acabó. Y escogió solamente a Noé y su familia. Años después, entonces envió un diluvio sobre la tierra y toda la humanidad fue arrasada por su maldad. Ahora, al leer el versículo preguntamos, ¿qué es la carne en este sentido? La carne en este sentido era que el hombre era adicto a la codicia. Y el dictado de su vida no era la palabra de Dios, ni la voluntad de Dios, sino sus propios pensamientos. Así que esto dice, y tiempo después, 120 años, vino ese diluvio que arrasó a todo. Así que las palabras, o este decreto, este castigo que está amenazado, todavía no ha sido cumplido. Fue 120 años antes del diluvio. La predicación en aquel tiempo, a la luz del juicio divino, fue como fuego pintado. Es decir, el fuego quema. Si usted enciende su estufa y le pone la mano, entonces se quemará. Pero si está pintado en un cuadro, no quema. Eso dijo el Señor de la predicación. Eso a su vez indica, eso a su vez indica lo siguiente, que cuando la maldad y la corrupción y la inmoralidad abunda sobre la tierra, la predicación se debilita, se hace vana. Sería como un fuego pintado. Y hermano amado, temblemos ante esto, porque la profecía del Nuevo Testamento, en labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dijo lo siguiente, o reveló esto, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahora hay más predicación que nunca, pero al mismo tiempo menos poder del Evangelio para transformar las almas. En la recta final será así. ¿Qué vemos ahora? Que la adoración decae más y más. Los predicadores están clamando, rogándole al pueblo que se congregue, que el peligro ha aumentado, que necesitamos rogar, suplicar y orar más a Dios para que se detenga el juicio y se agrade a avivar su obra en medio de las naciones. Pero el pueblo no responde. La adoración está decayendo. ¿Qué estamos viendo? Tres grandes cosas estamos viendo, o tres grandes males. Violencia abundante, inseguridad ciudadana, sodomía, terrible, y mucho ateísmo. ¿Qué debemos hacer ante esto? Porque dice el Señor, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¡Basta ya! Hermano, sea esta nuestra oración. Rugar entendimiento y convicción. Hay lo que se llama el entendimiento moral. Cuando yo entiendo las Escrituras, yo estoy de acuerdo con las Escrituras, pero si se queda ahí solamente fue entendimiento, conocimiento. Necesitamos que Dios nos dé entendimiento y convicción. ¿Y qué es la convicción? Que es verdad, que es bueno para mí y que no puede ser de otro modo. Solo en Dios hay salvación. Solo en Dios está el gozo, la paz y la verdadera felicidad. Así que nuestro ruego es, Señor, danos entendimiento, danos convicción. Pospon tus juicios sobre la tierra. Cuando eso traiga más transformaciones, entonces diremos, Dios oyó nuestras súplicas. Por lo tanto, finalizamos. Señor, Tú eres Dios perdonador. Ten misericordia de nosotros y sálvanos. Amén.